Hoy quiero retomar unas ideas que estuve escuchando con atención ayer de nuestro amigo Alberto Franceschi en Superiscope, donde hacia un esbozo de lo que pareciera va a ser el nuevo viraje de la política de los Estados Unidos frente a Venezuela. Esto es muy importante en esta específica, en esta precisa coyuntura que estamos viviendo, en el medio del fracaso que ha tenido una vez más la falsa oposición del gobierno de Guaidó, tratando de explicarse acciones que no se traducen en intentos efectivos para derrocar a la dictadura chavista en Venezuela. Frente a esto, no podemos pensar que todo esto que ha ocurrido, el fiasco, la chapucería de alentar una incursión armada en medio de la más absoluta improvisación. Y aparte de eso, sería una ingenuidad pensar que Estados Unidos, que es quien ha venido dándole aliento a salidas no convencionales al problema que hay en Venezuela, sería una ingenuidad pensar que Estados Unidos va a ser indiferente, o que no va a tomar en cuenta el hecho de, no solamente de que se haya intentado este esfuerzo improvisado que ha salido, que inclusive, del cual se ha tratado de desmarcar el gobierno de Guaidó, sino lo más grave es que esto se haya planificado dentro de los Estados Unidos, con recursos que suministró los Estados Unidos, pero a espaldas del gobierno norteamericano. Y lo que quiero subrayar con esto, la gravedad de esto, es simplemente el hecho de que pareciera que esta falsa oposición hace este tipo de cosas deliberadamente para provocar desalientos y fracasos que entonces impulsen la tesis contraria, que es no hay salida por la fuerza, la única salida es la negociación y eventualmente unas elecciones gobernadas, por supuesto, por el régimen chavista. Frente a esto, es absolutamente, es definitorio el hecho de que esta actividad que ha estado dominando el tema, la opinión, el debate en los últimos días, no haya sido coordinada con el gobierno de los Estados Unidos, porque Estados Unidos hasta ahora ha sido el único país que ha demostrado decisión a la hora de confrontar por la vía de la fuerza al régimen chavista. Y que esto se haya hecho en estas condiciones, pues simplemente lo que pone en evidencia no es solamente la más absoluta improvisación, sino la intención deliberada de provocar un conjunto de circunstancias que desaliente las tesis de una salida de fuerza. Yo creo que si tratamos de entender lo que está pasando ahorita y vemos los diferentes eventos que han ido ocurriendo, pareciera ser que para esta formación política de Guaidó y de la falsa oposición, Estados Unidos es como una especie de aliado incómodo, porque pareciera que Estados Unidos está más resuelto en buscar una salida por la vía de la fuerza que es inevitable en Venezuela, más que la misma falsa oposición que tiene estos escenarios que usa como eventos de relaciones públicas y de lobby, como son la Asamblea Nacional. Ahora, el interés que tienen los Estados Unidos en Venezuela no es otro que el derivado de lo que desde el punto de vista del materialismo político se define como la dialéctica de imperios. La dialéctica de imperios establece que lo que mueve la historia en realidad son las luchas entre imperios, que se definen por coordenadas geoestratégicas, geográficas. En el caso de Venezuela, históricamente hemos estado, así la izquierda abjure y reniegue, son realidades históricas, económicas, que no se pueden desconocer. Entonces, aunque la izquierda reniegue de esto, Venezuela históricamente ha estado dentro de la órbita de este imperio occidental que en este momento lo representa a los Estados Unidos. Por eso los Estados Unidos, con los Estados Unidos conversamos, negociamos, llegamos a acuerdos, establecemos políticas comunes. Esto, por supuesto, sufrió un cambio con la llegada del chavismo al poder. En este momento, para Estados Unidos, el papel, lo que ocurre en Venezuela, es de absoluto interés, es de absoluta importancia. No solamente por los recursos estratégicos que tiene Venezuela, por la posición geográfica, por las reservas de petróleo, por las reservas hídricas, pero también porque en la medida en que siga avanzando este proceso de descomposición, de desmantelamiento del Estado venezolano, estamos frente a una situación de caos que va a afectar por igual a Colombia, a Brasil, con quienes mantenemos una frontera viva, pero además Venezuela comienza a convertirse no ya en un Estado con esa expresión legal, jurídica, que en los ámbitos diplomáticos se le reconoce a otros países, sino con un Estado que está al servicio del narcotráfico. No es casual, no puede ser casual, que justamente en el mismo momento, en los mismos días que Estados Unidos estaba lanzando su campaña para prevenir, para atender la emergencia, la crisis del coronavirus, en ese mismo contexto Estados Unidos consideró que era de primera importancia, de primer orden, anunciar acciones policiales y militares en contra del régimen de Nicolás Maduro. Se desplegaron una serie de acciones para poner en evidencia las vinculaciones que tiene el gobierno de Maduro con las mafias del narcotráfico, el papel instrumental que tiene Venezuela en el Caribe como eje, como plataforma, como puente para la distribución de droga hacia los Estados Unidos. Y yo quiero llamar la atención sobre esto porque a diferencia del discurso adornado, edulcorado, que algunos políticos exhiben, en la lógica de los políticos de esta falsa posición, acostumbrados a buscar consensos en espacios, en negociaciones a espaldas de la gente, en esa lógica ellos habrían podido pensar, bueno, estamos frente a la crisis del coronavirus, esto es lo más importante, el tema de Venezuela puede esperar. Pero nosotros celebramos que la agudeza del análisis y del sentido político del gobierno de los Estados Unidos haya entendido que la crisis que vive Venezuela no puede ser postergada. Y el reconocimiento a la importancia que Venezuela, que el caos que hay en Venezuela tiene para los Estados Unidos está remarcado en el hecho que en el mismo ámbito, en los mismos días en que Estados Unidos comenzaba a atender la crisis del coronavirus, el gobierno declaró una guerra en contra del narcoestado que dirige Nicolás Maduro. Esto nos indica que Estados Unidos está siguiendo con suma atención lo que está pasando en Venezuela. Aparte de esto, hay una situación económica derivada justamente de un país que ha estado paralizado prácticamente por dos meses y esto nos lleva a pensar que la crisis o la coyuntura económica que va a atravesar Estados Unidos en las próximas semanas es muy similar a la que se vivió en los años 30. Salvando las diferencias, pero estamos frente a una situación de emergencia y esto nos lleva a pensar que el gobierno de los Estados Unidos no puede ser, no va a ser indiferente frente al caos que está ocurriendo en Venezuela producto del desmantelamiento del Estado a consecuencia de las bandas chavistas, pero tampoco puede ser indiferente frente al fracaso reiterado, frente a la incompetencia, a la ineptitud y a la manera realmente irresponsable como la falsa oposición ha manejado la confianza que Estados Unidos les ha dado al reconocer al gobierno de Guaidó. En el marco de esto, yo creo que es muy importante seguir hablando con nuestros aliados norteamericanos. ¿Por qué? Porque como todo otro gobierno, como todo otro imperio, como cualquier otro Estado, Estados Unidos tiene que definir, sabe, que ser indiferente frente a la situación que hay en Venezuela pone en riesgo y deja abierta una vulnerabilidad que podría ser aprovechada por potencias tales como China y Rusia. Pero sabemos que como cualquier otro Estado existen tendencias. Recordemos que el gobierno de Donald Trump tuvo que heredar a toda esta burocracia diplomática de la era de Obama. Obama fue el presidente, fue la administración que alentó la presencia, el reavivamiento del papel de Cuba en el Caribe y esa política de Obama ayudó a consolidar al chavismo en Venezuela. Estos funcionarios, estos empleados, estos elementos, operadores diplomáticos que siguen operando activamente dentro de la diplomacia norteamericana, dentro del Departamento de Estado, son personas que reflejan una visión más buscando el consenso, más buscando la negociación que ha sido el terreno predilecto que le ha permitido al chavismo mantenerse en el poder. Existe otra tendencia, que es la línea dura, que son quienes consideran que la única salida posible en Venezuela es por la vía de una fuerza, de la intervención de una fuerza militar internacional que destruya, no al Estado venezolano, sino a una coalición de bandas mafiosas que están al servicio del narcotráfico. En la medida en que esto se entienda, en esa misma medida habrá mayor claridad frente a lo que Estados Unidos tiene que hacer. Aquí estamos simplemente frente a una dialéctica, una visión encontrada de cómo abordar el tema de Venezuela. Pensamos que los reiterados errores, la manera como esta falsa oposición ha manejado esta situación, pone en evidencia ante el gobierno de los Estados Unidos que el interlocutor que tienen no es el tipo de personas que van a garantizar ejecutar una política que sea de línea dura y una política que garantice no solamente remover al Estado chavista, sino reconstruir lo poco que queda de la República de Venezuela. Lo más importante para nosotros es mantener viva la esperanza de que este cambio sí es posible. No sabemos cuándo Estados Unidos podría tomar esta determinación, pero lo que sí sabemos es que estamos justamente en el preámbulo de lo que podría ser el gran viraje de la política, de las acciones que debe tomar Estados Unidos frente al tema de Venezuela. Y esto pasa justamente por encontrar nuevos interlocutores, nuevos actores que realmente representen el sentimiento nacional que no es otro que la destrucción definitiva del Estado chavista sin fórmulas de comunicación.